Llamaba, describía siempre. Tenemos el video, ganamos el video de José. Esto es de octubre del 2021, es decir, del año pasado. Recién, que está en la cama de Yanela. Vamos a ver el video, por favor. Es difícil olvidar si siempre te lo recuerdas. ¿Eso eres tú? Sí. ¿Qué seas? Ebrio, en la cama de Yanela. No, sí, güey. Estábamos hablando, ¿no? Incluso le digo a usted, oye, estoy un poco mal. No viniste hablando. Viniste a reclamarme que por qué no te contestaba y empezaste a reclamarme que con quién estás. Rosemary, ¿tú sabías que él, porque lo acaba de decir él, y no se trata de Yanela, que él ha estado tomando y ha estado ebrio, tirado en la cama de la expareja, es decir, de Yanela? Yo lo vi. ¿Y qué te pareció? Cuéntame. Lo reclamé a él. Obvio, ¿no? Lo reclamé a él, pero incluso me dijo que ella, o sea, como te digo, Andrea, es una persona disfrazada. Lo que ella habla es una mentira. Quiero hablar contigo, dame un segundo, ¿ya? Quiero hablar contigo de mujer a mujer, vamos a tratar de entendernos. Porque yo entiendo que a veces uno cuando está enamorado o enamorada, pues, no quiere ver lo que las otras personas ven. Entonces, algo sí te quiero decir. Yo me pongo en tu lugar y a mí no me gustaría de ninguna manera que mi pareja, el hombre que está conmigo, que me respeta, que me quiere, esté ebrio, tirado en la cama de la ex. Sí, yo le reclamé. Obvio, ¿no? Yo le reclamé, hablábamos, ¿no? Y la culpable no es ella, es el que le da la gana de quedarse y tirado. Te quiero hacer una pregunta, José. ¿Tú estás enamorado de Rosmery? Claro. Sí. Sí. ¿Qué sientes por Dianela? Porque acá es como si hubiese un triángulo de nunca acabar. Nada. Nada. No, ahorita no. A mí me llama la atención algo, José, porque aquí lo que tú dices, y esto es del 2020 cuando ustedes dos ahí estaban juntos, le dices, ¿acaso no tienes mi número, mi amor? Porque yo sí que amaba, Dianela, me moría porque volvamos a estar juntos. Que despertemos cada día juntos, porque en serio te amaba cada día y que estamos más y más y más y te amo. Y que estoy dispuesto a decirte para irnos a vivir a donde fuimos de vacaciones, pero no se pudo. ¿Y tú crees que yo hago eso por ti? Acá tú le estás diciendo para estar. Y esto es el 2020. ¿Esto es tuyo, sí o no? Sí. No, no. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí, sí estoy escuchando. Yo no sabía todo. ¿Sabes tú, pero no haces nada? Yo lo leía todo desde inicio a comienzo, porque, como digo, ella manda las capturas de pantalla lo que a ella se lo conviene, no de lo que ella escribe. Yo no puedo creer algo. No de lo que ella escribe. A ver. Porque supuestamente, como digo, si él escribía, ella no respondía nada, solamente respondía ese un pedacito. No. Escúchame. Ella también lo respondía. Rosmery, 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 acá hay una comunicación. Andrea. Yo, dame un segundo, porque estoy en shock. Tú me estás diciendo que tú has leído estas conversaciones donde él le está diciendo a ella que quiere amanecer con ella, que quiere irse con ella, vivir de vacaciones, al lugar donde casi fueron de vacaciones, y le dice, además, mi amor, porque así le habla, y tú me dices, yo lo he visto y a ti no te afecta, ¿te parece bien eso? En su momento sí me ha afectado, Andrea. Pero, por supuesto. En su momento sí me ha afectado. Pero, como te digo, ahora estamos comenzando una nueva relación porque incluso nosotros nos separamos. ¿Ya? Ya. Estamos comenzando una nueva relación. ¿Por qué haces eso? Cuéntame, ¿por qué juegas con dos personas al mismo tiempo? Andrea, mira, te explico. Lo que yo hacía, le hablaba bien a ella, siempre era cuando era en esto, ¿no? Porque cuando yo le hablaba bien, era todo perfecto. José, ¿no puedo entender algo? Porque tú puedes hablarle con respeto a la mamá de tu hijo, de tu hija, hablarle con cariño, respeto, pero ya decirle quiero amanecer contigo es innecesario porque no estás respetando a la mujer que te acompaña con la que además tienes una hija. Entonces, no logro entender esto. Dime algo, ¿tú crees que la niña es hija, la niña que tiene Yanel es tu hija o crees que no? Tengo esperanzas. Esperanzas. Tengo esperanzas. Entonces, ¿qué habría pasado con el otro ADN? Bueno, yo sí tengo esperanzas. ¿Si quieres que sea tu hija? Sí, tengo esperanzas. ¿La quieres? ¿La niña? Sí, sí la quiero. Es tu hija, no es que tengas esperanzas, es tu hija y tú lo sabes. Claro, pero yo siempre te pedía, ¿no? Cuando estaba, incluso, habla contigo, se podía, nunca se podía hablar contigo. Hace unos segundos, Romeri, antes que tú ingresaras, él confesó que había tenido una comunicación virtual con una mujer llamada Alejandra. Acá está. Es una mujer que vive en España, ¿cierto? En Italia. En Italia, perdón, que no la conoce. No la conoce físicamente, ¿cierto? Y con ella, dame un segundo, Yanela, esto es del 2021 y aquí Alejandra le dice siempre por siempre te amo mi vida, hola mi amor, ¿cómo estás? Le dices tú. tú has reconocido que has tenido un coqueteo virtual con ella. Un coqueteo virtual, eso no es una relación, ¿no? Sí, si hablaba.